Se dice que hay un acercamiento de ellos, del PC Frente Amplio, hacia la lista del pueblo. ¿Será que en algún minuto ni siquiera mirarán con buenos ojos a lo que fue el mundo concertación? Yo creo que hoy día hay una tendencia a correr hacia lo independiente o lo que no tiene color de partido político. Y eso corre para todos los partidos tradicionales. De hecho, desde haber visto igual que yo la noticia de que surgió un nuevo partido que se inscribió en no sé cuántas horas o cuántos días, la verdad es que me pierdo. Y tiene, no sé, 26.000 afiliados. Y no sé cómo se llama, partido... Sí, ya, nos vamos a acordar. Da lo mismo. ¿De la gente? Partido de la gente. O sea, lo que hay es una tendencia a no ser muy parecido a lo tradicional. Entonces, yo creo que ahí probablemente el Partido Socialista trató de irse, ¿no es cierto?, a lo que los acercaba más hacia aquello que a estar con lo más tradicional. Y yo creo que el error tiene que ver con que lo tradicional tiene que ser capaz de rescatar las cosas buenas que se han hecho y ser muy crítico y audaz para cambiar, modificar aquello que no está bien. Y esa es la responsabilidad de la política, ser capaz de conducir, dando certezas a la ciudadanía de que van a haber transformaciones que son necesarias, pero que van a dar garantía de que no se va a derrumbar el país. Y yo creo que eso es lo que ha faltado. Senadora, esta vez le hablo como senadora, porque este es un proyecto que le va a tocar mirar. ¿Existen presos políticos en Chile a su juicio? No existen presos políticos. ¿Estaría de acuerdo en votar a favor de esta ley de amnistía para los llamados presos a la revuelta? Tal como está, no. Y creo que sí hay que revisar los procesos administrativos. ¿Por qué tal como está, no? ¿Qué tiene hoy que usted rechaza? Porque la verdad es que ese proyecto no da cuenta de la realidad que tenemos en el país. Hay gente que tiene una prisión preventiva que no corresponde. Hay procesos que no se han llevado con la celeridad que correspondía. Y eso hay que abordarlo. Pero decir que las personas que están presas son presas políticas, me parece que es confundir los términos. El día miércoles pasado tuvimos ese debate acá en el programa. En la primera parte, el diputado Urrutia, antes que se fuera, señaló que quería plantear un proyecto de indulto para los verdaderos héroes, que son los presos de Punta Peuco. ¿Te crees que un proyecto de ese tipo pueda prosperar? Difícil. Difícil, de verdad. Yo creo que ser capaces de reconocer las cosas por su nombre, hacer el debate que corresponde, no es fácil en los tiempos que corren. El aplauso o el abucheo son las dos condicionantes que enfrentamos hoy día los legisladores. Pero si renunciamos a nuestras convicciones y a las reglas del juego, en la defensa de la institucionalidad, creo que cometemos un error. En el mismo capítulo, una abogada y ahora electa constituyente, abogada de causas justamente de presos de la revuelta, señalaba que el contexto era muy importante para entender la situación de las personas que estaban presas y que dentro de ese contexto, usted es abogada, me puede clarificar también porque su colega decía que dentro de ese contexto se podría entender un saqueo como una acción política. Es bajo ningún concepto, bajo ningún concepto. No es así. No es el contexto el que define un hecho. No en esa magnitud. Las familiares de personas detenidas en el contexto del estallido social acusan que han tenido que hacer condenas ejemplares de algunas personas y que han existido abuso de la prisión preventiva. ¿Cuál es su opinión respecto a esta? Coincido, coincido con que efectivamente, pero eso no solamente es respecto de ello. Eso. Esto ocurre en nuestro país. Es habitual eso, le quería preguntar, es algo habitual. Y no corresponde, están los informes del Ministerio de Justicia, creo que ha habido demasiada lentitud en abordar este tema desde el punto de vista legislativo, pero también desde el punto de vista judicial. Y creo que nos tenemos que hacer cargo de aquello. Y no corresponde que una persona, si no hay antecedentes, si no hay pruebas, esté detenida bajo la figura de la prisión preventiva. Eso no corresponde. Por eso lo pregunto, porque se ha dicho que, de alguna manera, el Poder Judicial, como que, entre comillas, se ha ensañado con ellos y que los tiene a la gran mayoría bajo estas circunstancias. Habría que revisar caso a caso, evidentemente, de qué se le acusa a cada uno de ellos. Y preguntarse por qué habrán algunos que llevan un año en prisión preventiva y todavía no se les establece. Yo creo que eso no corresponde. De hecho, esto ha sido parte del debate legislativo. Entiendo que mis colegas han pedido los antecedentes. Yo misma me junté con una de estas organizaciones. He pedido los antecedentes porque creo que tú no puedes someter a una persona a una prisión preventiva a deterno. No puedes transformar la prisión preventiva en una herramienta permanente. Y creo que ahí hay un tema. Pero de ahí a sostener que son presos políticos, creo que hay un error de conceptos que no es ni sano ni bueno en el ámbito de la discusión legislativa. De hecho, llama la atención también que ni siquiera haya consenso respecto al número de involucrados. Se habla de 700, se habla de 28... No existe. Mira, Eduardo, yo esto lo pedí en su minuto. No estoy en ninguna de las comisiones que ven estos proyectos de ley, que es la de Constitución y la de Derechos Humanos. Pero es un tema que está ahí flotando. No se entregan los antecedentes. No se sabe cuál es el número exacto. Tú se lo pides a ambos lados y no te lo entregan. Y obviamente eso es un tema que creo que a un año, más de un año, un año y medio, esto debiera ser al menos algo que tengamos encima de la mesa. O sea, cuando uno ve eso, el Poder Judicial al debe, el Poder Legislativo al debe, la Presidencia, el Ejecutivo al debe, hay algo, ¿no? Hay algo en las instituciones que está al debe. ¿Qué podemos hacer para modernizar realmente esto y que la ciudadanía, la sensación de que las instituciones importantes dentro de una república van a estar funcionando con la celeridad, con los recursos, con el foco en la justicia, en la democracia y no en lo que siempre parece como el interés cochino por debajo? Esto tiene que ver con uno de los tantos temas que debiera enfrentar un nuevo gobierno, que es la modernización del Estado y ahí está de las instituciones. Y obviamente en el ámbito judicial y de procedimientos aún nos queda una larga tarea por delante que abordar. No soy experta en estos temas en particular y perdón si no tengo respuesta para todos, pero prefiero ser así de transparente, pero aquí tenemos una situación que la hemos conversado con los que llevan estas materias, con los que sí las conocen y aquí hay un problema de desactualización, si se quiere, de los procedimientos judiciales y de la institucionalidad y creo que eso urge abordarlo. La lista del pueblo ha dicho que no van a trabajar al constituyente mientras no se solucione ni se liberen a los presos de la revuelta. A ver, yo creo que no podemos mezclar peras con manzana. La constituyente tiene un mandato que dio la ciudadanía hace ya un buen tiempo, fueron elegidos para ese mandato, tienen que ponerse de acuerdo en su reglamento y tienen que funcionar. Si queremos cambiar la realidad del país, creo que hay que arremangarse las mangas de las camisas y de las blusas y ponernos a trabajar. La nueva constitución era una aspiración que teníamos de años. A mí como ministra de la presidenta Bachelet me tocó trabajar en esto, la entregamos y trabajamos con ella. Todas las semanas rigurosamente un procedimiento para establecer esa nueva constitución, lamentablemente pasó lo que pasó al cabo de un año en su gobierno y quedó ahí traspapelado como fórmula. Y yo creo que hay muchas y muchas que teníamos la aspiración, el sueño, la esperanza de que íbamos a tener una nueva constitución en algún minuto en nuestro país. Mi padre se murió sin ver eso materializado. Se murió de hecho un día antes de que aprobáramos el cambio del sistema electoral en nuestro país. Le pusiéramos fin al binominal. Por lo tanto, yo espero que todas y todos contribuyamos a que tengamos una nueva constitución que nos albergue a todos. Y que no sea ahora una imposición del otro lado hacia el lado que escribió esa constitución que queremos cambiar. Nos ha dicho que interesante del resultado es que nadie tiene ese tercio que permitiría frenar. Y por lo tanto hay que conversar y construir. ¿Qué cosa? Una casa pública.